Aquellos ojos verdes, de mirada serena Dejaron en mi alma eterna fe de amar Anhelo de caricias, de besos y ternuras De todas las dulzuras que han podido brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En aquellas quietas aguas, un día me miré No saben la tristeza, que en mi alma dejaron Aquellos ojos verdes, que nunca olvidaré No saben la tristeza, que nunca olvidaré No saben la tristeza, que nunca olvidaré No saben la tristeza, que nunca olvidaré No saben la tristeza Sin ninos ojos verdes, que nunca olvidaré Sin censurarto bien, seρίo En la tristeza Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En cuyas quietas aguas, un día me miré No saben la tristeza, que en mi alma dejaron Aquellos ojos verdes, que nunca olvidaré Amén 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 Amén